Bienvenidos todos, este es un especial que hacemos desde negocios en tu mundo, inspiración para la acción que está dedicado a Liliana Gallego en el primer año de su aniversario de fallecimiento. Es importante también contarles que estamos emitiendo este homenaje en la página, en la fanpage de InterSower, entidad que se suma también a este sentido homenaje. Liliana fue un ángel del emprendimiento. Los últimos años de su vida los dedicó a fortalecer el ecosistema emprendedor desde Créame y Jugadora de Empresas. Comencemos con el homenaje. Este sentido homenaje que le hacemos a Liliana desde Negocios en tu Mundo, junto a su esposo Florentino Elías Cotes Cojo, quien hoy le quiere dedicar unas sentidas palabras mientras vemos a Liliana en diferentes facetas de su vida. Vamos a escuchar este bellísimo texto que fue escrito por el señor Florentino con la voz de nuestro amigo periodista David Zapata. Has quedado en todo mi ser, en cada momento de mi vida. Suspiro y añoro estar a tu lado muy pronto, bajo la mirada indiscreta de la Sierra Nevada, acompañado del sonido de las aguas del río Guatapurí. Y en el fondo, la lírica de un vallenato, nació nuestro amor. En ese momento, entendí que mi vida te pertenecerá por la eternidad. Te recité ese verso vallenato. Mari, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón. Tú tienes el alma buena, sencilla, noble y sincera. Por eso te di mi amor. Fueron dos culturas diferentes que se encontraron bajo la fuerza del amor. Entendí y aprendí a querer. Esta fecha despierta muchos recuerdos lindos de los villancicos, la natilla, los buñuelos, hojaldras y las novenas que despertaba en ti, esa sonrisa que me llenaba el corazón de mucha felicidad. Te recuerdan mucho tus familiares, amigos, la familia incubadora créame, los emprendedores y empresarios. Marcaste una generación con tus buenas acciones y dejas un modelo a seguir a la humanidad. Trascendiste en los emprendimientos, en la búsqueda de nuevas ideas que generen disrupción. Hoy eres un ángel al lado de tus padres Conrado y Liliana que honraste en vida. Que nos ves y nos cuida generando bendiciones para todos. Te amo hasta el infinito. Tu flore por siempre. Hermoso. Y Liliana no solamente hacía cosas por el tema del emprendimiento, también lo sabía comunicar. Por eso fue la cofundadora con nosotros de la Maratón de Emprendimiento. Un streaming que hacemos semanalmente para llevar contenidos útiles a los emprendedores de toda Colombia. Y también participó con nosotros en el programa de televisión Negocios en tu Mundo. Veamos esta faceta de Liliana como comunicadora del emprendimiento. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a esta submaratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo Créame, que hacemos cada semana los jueves a las 4 de la tarde hora de Colombia. Me acompaña Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incubadora de Empresas, siempre para dialogar con estos emprendedores y con el experto invitado que nos acompaña cada semana. ¿Qué tal Liliana? Muy bien Juan Carlos, un saludo para todos y queremos que hoy sea una tarde muy especial, que todos ustedes se motiven a hacer esas preguntas que siempre se han quedado en el tintero. Uno siempre tiene algo que quiere saber y no ha sido contestado y esta es la gran oportunidad. Bueno, sabemos que una de las cosas más complicadas que existe es volver un servicio producto, o sea, cómo en realidad somos capaces de empaquetarlo. Yo tengo un ejemplo que siempre pongo y es como un servicio cabe dentro de un paquete de chitos. Yo sé cuánto pesa, sé que aquí está, sé que sabe qué ingredientes son. ¿Cómo lograste eso? Bueno, yo creo que nos queda muy claro a todos que definitivamente para emprender necesitamos pasión, necesitamos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nos sale desde el corazón. Eso lo que hace es que de verdad podamos entregarlo todo. Y en el tema del marketing digital yo creo que tenemos ya todo un contexto que nos indica de verdad cómo podemos hacer para volvernos más eficientes y efectivos en esas inversiones que vamos a hacer en publicidad, en marketing digital. Bueno, primero vamos con la gran conclusión. Yo pienso que Jairo nos deja una enseñanza y es que definitivamente es indispensable para cualquier prestador de servicio tener claro cómo su cliente lo monetiza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto ahorro hace ese servicio en mi compañía y cómo lo mido? o cuánto valor extra genera ese servicio en mi compañía y cómo lo mido. Esa es una clave perfecta para poder comercializar un servicio de forma eficiente y eficaz. Una bella mujer, una bella persona. Liliana siempre se destacó por esa empatía con los demás, por ser optimista, perseverante y a la vez realista. Veamos cómo la recuerdan sus familiares y amigos más cercanos. Lili es mi prima chiquita. Ella me enseñó a bailar. Nos enseñó a sonreír. Toda la vida te vamos a admirar. Una mujer de una personalidad muy arrolladora. Hola. Bueno, yo soy primo de Liliana, de María Liliana Gallego. Y la Liliana que ustedes conocen y como muchos de ustedes conocen, los del medio, el trabajo, la incubadora, emprendimiento y todo eso, no es la Liliana que yo conocí. Yo conocí a la Liliana niña, a mi primita, a la gorda. Ella era la gorda y yo era el gordo. Éramos los chiquitos de la familia. Y desde ese momento, desde toda la infancia que pasamos juntos, todos los momentos que pasamos juntos en la finca, dando las vueltas por San Pedro, con el papá, con Conrado. Todo eso que vivimos, desde ahí se le veía el carácter y el criterio y se le veía como esa personalidad fuerte de Liliana, de la gorda. Gracias por este homenaje que le están haciendo, porque yo, aunque yo, a la gorda ejecutiva, a la gorda empresaria, a Liliana la empresaria, no la conocí. Yo sé que sí fue muy pesa y que su trabajo y su rol fue muy, muy valorado en Antioquia y en el medio de los emprendedores. Le mando un saludo muy especial y gracias. Chao. Hola. Hoy quiero hablarles de Liliana. Hace un año ya no está con nosotros. Liliana Gallego nos está haciendo mucha falta a la industria. Y personalmente, porque para mí era una persona muy sabio. Y que me hizo cambiar puntos de vista de que yo creí que eran muy navaviles en mi vida y que con su gran sabiduría nos hacía ver cosas de los otros y de las situaciones de manera tan diferente y de unas salidas tan bellas. Que nos hace falta eso. Su apoyo moral y su alegría y su valentía. Sí, espero que esté muy bien allá arriba y de verdad que nos hace mucha falta y la queríamos recordar en esta fecha. Por lo tanto, que la queríamos y que nos queríamos nosotros y todo lo que luchaba para que este país se viera adelante. Quiero hoy unirme al homenaje que hacemos a Liliana en su primer año de desaparición. Quiero recordar los valores familiares de Liliana desde muy pequeña por su capacidad de solidaridad, su capacidad de estudio, su capacidad de virtudes académicas, organizacionales. No solamente gestionaba y agendaba en su trabajo, sino en todo lo que ella se comprometía. Fue solidaria, fue buena hermana, fue buena hija, fue una excelente esposa, siempre ayudando en lo que ella pudiera. Ella multiplicó mucho sus conocimientos, dio charlas en muchos países de América Latina, fue invitada por la Alianza del Pacífico, donde el líder hoy fue presidente en el tema de innovación. El clúster de innovación y conocimiento tuvo en Liliana Gallego un pilar fundamental, una pérdida muy lamentable para la sociedad. Una mujer que es ejemplo de vida que hoy recordamos con mucho cariño, con mucho amor, soportó una enfermedad muy difícil, muy dura, con decoro, con mucha fe, con muchas ganas de aliviarse. Hasta el último momento fue una mujer que creyó en su empresa y la posicionó yo creo que en la mejor parte. Hoy hablamos de emprendimiento, hablamos de Liliana Gallego y el tema de la innovación y del capital semilla fueron su mejor legado que nos dejó. Un abrazo para todos y muchas gracias por el homenaje. Chao. Liliana siempre fue un ángel y pues deja una huella imborrable para todos los que tuvimos la bendición de conocerla y un legado que va a perdurar para siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Liliana Gallego fue mi mentora, fue mi amiga y pues dejó muchísimos aprendizajes en mi vida. Hoy quiero recordarla con uno de los más valiosos porque también ha sido uno de los que más me ha costado y es administrar muy bien el tiempo y dedicarlo realmente a lo importante. Liliana siempre tuvo tiempo de calidad para dedicar a su familia, a su esposo, a sus amigos y claramente también a sus colaboradores y emprendedores a quienes también siempre trató como familia. Así que siempre te recordaremos, te envío un abrazo inmenso hasta el cielo y te quiero, siempre vas a estar en mi corazón. Liliana Gallego dejó una huella imborrable en todos nosotros, en quienes participó directamente de sus procesos como en quienes nos deja el legado. En el video que vamos a ver a continuación, Liliana nos habla de su compromiso por el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. Se trata de un documento audiovisual que hicimos en Medellín Digital en el que nos explica cuáles son los procesos de incubación dentro de las etapas del emprendimiento. Veamos cómo nos hablaba Liliana de lo que sabe, de lo que sabía y de lo que tanto amaba. ¿Qué es la incubación? También necesitamos que haya un producto mínimo viable y que ese producto esté validado técnicamente, o sea que el producto funcione y esté a la medida de lo que necesitamos para poder salir a conquistar el mercado. Realmente impacta y emociona ver a Liliana con todo su conocimiento. Liliana le entregó gran parte de su vida al fortalecimiento de Créame, la incubadora de empresas que tanto ha ayudado a los emprendedores. Veamos lo que hablan algunas de las personas que tuvieron relación con ella en su ambiente de trabajo en esta institución. Hace 25 años fundamos la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia. Unos meses después llegó para trabajar con nosotros una joven entusiasta, capaz e inteligente, Liliana Gallego. La recuerdo con tanto cariño, fueron conmigo seis años de intenso trabajo. Cuando me fui de la incubadora para dirigir el SENA, ella se quedó como la directora. Era una decisión natural, lógica. Y por casi 20 años sacó adelante esa institución y la creció de manera formidable. Y nos dejó, nos dejó hace un año. Nos deja con un grato recuerdo permanente, por siempre. Hizo mucho bien a mucha gente, a muchos ciudadanos, a muchos jóvenes emprendedores. Colombia la tiene que recordar como un ícono del emprendimiento. Me acuerdo que en aquellas primeras épocas era como evangelizar acerca de emprendimiento. Y gracias a ella y al trabajo de la incubadora que ella lideró, hoy el emprendimiento es una realidad para todo el país, para el gobierno, para las instituciones públicas y privadas. A Liliana, todo el recuerdo maravilloso, permanente. Hizo mucho bien y hoy... El amor de María Liliana Gallego sigue estando presente entre nosotros. Su legado de pasión, compromiso, visión, trabajo duro, entrega, son parte de nuestra cultura y de nuestro ADN en CREAM. Y han sido bases fundamentales para resistir, crecer y ser relevantes en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Para los amigos, los familiares, los seres queridos de María Liliana, a un año de su partida le seguimos enviando toda nuestra fuerza. Y le renovamos nuestra promesa de preservar su legado en esta organización para siempre. Hablar de Liliana es hablar de una mujer entregada al emprendimiento. Una mujer muy inteligente, creativa, que nos dejó un legado grandísimo a todos aquellos que estamos en el ecosistema del emprendimiento. Como compañera de trabajo, tengo muchas anécdotas que viví con ella. La que más recuerdo es aquella en la que ella me contó sobre su pasión, sobre la música vallenata. Sobre por qué le gustaba, sobre toda la cultura y todo lo que le fascinaba de esta música. Recuerdo que esa tarde que nos reunimos en Valle de Upar y me contó toda esta historia del folclor vallenato, entendí tantas cosas que me enamoré tan bien profundamente de la música vallenata. Por eso cada que escucho un vallenato la recuerdo a ella. Ahora que no está, es complicado recordarla sin sentir nostalgia. De todo lo que ella representó para nosotros dentro de CREAM. Sin embargo, los invito a todos a que la recordemos como aquella mujer que nos dejó un gran legado. El legado de entender que con emprendimiento, con tenacidad, insistiendo, persistiendo, podemos sacar adelante todos nuestros proyectos. Por eso los invito nuevamente a que sigamos adelante como ella nos enseñó, sacando adelante el emprendimiento. Gracias. Llegan al alma las palabras de las personas que trabajaron con Liliana en la institución, en CREAM, incubadora de empresas. Liliana siempre fue apreciada y admirada en las instituciones del ecosistema del emprendimiento colombiano. Altos directivos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, FENALCO Antioquia y Med Community también tienen algo que decirle a Liliana allá en el cielo. La esencia de Liliana permanece en todas sus iniciativas en los años que nos acompañó, no solo en el campo laboral donde brilló por su agudeza, inteligencia y versatilidad, sino por su calidad humana y solidaridad. Su recuerdo permanece firme en nuestros corazones. Desde la Federación Nacional de Comerciantes recordamos a María Liliana Gallego como esa líder que impulsó, créame, la incubadora de empresas. Una institución que tiene una presencia hoy con sus proyectos en más de nueve países, en más de 80 municipios de Colombia, 19 departamentos. Un impacto a más de 150 mil personas, emprendedores, innovadores, con la creación, potencialización de sus empresas. Liliana, por supuesto, fue esa persona reconocida desde todos los ámbitos de la sociedad, reconocida por el Consejo de la Ciudad de Medellín, galardonada como su directora de, créame, por parte de FENALCO Solidario, garantizando y proyectando esa responsabilidad social empresarial. Y para nosotros es realmente importante valorar y reconocer la tarea que hacen esas personas como María Liliana, esas instituciones como Créame, en donde juntos, como FENALCO, trabajamos por el emprendimiento, trabajamos por la innovación, trabajamos por la proyección de las empresas, por la generación de empleo y, por supuesto, por la responsabilidad social empresarial. Un saludo en el más allá a María Liliana. Hoy quiero dedicar unas palabras en memoria de Liliana Gallego, una mujer comprometida, profesional, seria y lo mejor es que era una excelente persona. Desafortunadamente nos dejó el año pasado, pero siempre estará en nuestras memorias, siempre estará en nuestros corazones. Te extrañamos, Liliana. Bellísimo el impacto que Liliana ha dejado en todos lados de este país y del mundo. Y ahora llegan los emprendedores que fueron su razón de ser, su labor constante. Varios de ellos nos cuentan cómo recuerdan a Liliana y le hablan desde el corazón. Espíritu de servicio, compromiso, amor, están representados en Liliana Gallego. Como emprendedora tuve la fortuna, el regalo de haber conectado con ese ser maravilloso que como faro de luz mostraba caminos de progreso, nos entregaba toda su inteligencia, toda su sabiduría, toda su energía y fue sin duda un gran aporte en el progreso de Estela de Amor. Hoy tengo la dicha, el regalo de recordarla y tenerla en mi corazón y sentir que los seres humanos nos hacemos inmortales cuando venimos a entregar la esencia pura. Liliana seguirá en nosotros y además que nos pone una tarea muy grande como humanidad de ser ejemplo y regalo para otros. Gracias Liliana por tu grandísima labor. Gracias por tu gran ejemplo. Y estás aquí con nosotros, acompañándonos y dándonos muchos motivos para caminar en firmeza y seguir con ímpetu tu legado. Ser recordados por nuestros actos es ideal. Y cuando esos actos han tocado la vida de miles de personas, simplemente nos volvemos inolvidables. Gracias, María Liliana, por dedicar tu vida a permitir que otros descubriéramos de qué somos capaces. Liliana, mil gracias por todo el aporte que hiciste al emprendimiento. Me quedo con una frase tuya que dejaste en el libro Historias de Negocio Altamente Inspiradoras, volumen 5, que dice Este libro es para compartir las vivencias de quienes convirtieron sus sueños en realidad, atreviéndose a cambiar su realidad a través de la pasión, la perseverancia y la tenacidad. Con eso me quedo porque eso es lo que me ha ayudado a mí a sacar este emprendimiento adelante. Aquí está Liliana, hasta siempre. Mil gracias. Lili, como yo le decía en la parte personal, María, como se llamó en los últimos tiempos, ese ser humano extraordinario que inspiró a tantas personas. A mí me inspiró muchísimo porque es su carácter, su fuerza empresaria, su liderazgo y esas ganas de sacar adelante todos los proyectos. Por donde ponía la cabeza, por ahí lo sacaba. Yo pienso que Lili me inspiró mi vida, me inspiró la vida de muchos y cientos de personas a nivel local, nacional e internacional con el tema del emprendimiento, con el tema empresarial. Lili, partiste hace un año, pero te quedaste en mi mente y en nuestros corazones. Allá donde estés, un abrazo fraterno. Chao. Mucho que agradecer a Liliana Gallego. Desde el 2006, siendo parte de la incubadora de empresas de base tecnológica, la conocimos en un proceso de emprendimiento y más tarde, ellos siendo ya, créame, como operadores de la cultura de la alcaldía. Muchas gracias, Liliana, por todo lo que has hecho por los emprendedores en Antioquia. La doctora Liliana Gallego. Solo palabras de agradecimientos eternos porque me enseñó, me enseñó demasiado a potenciarme como ser humano, consultor y emprendedor. Porque me enseñó que las raíces es lo primordial en la vida para generar frutos y me enseñó a generar alto valor, alto valor siempre a toda la cadena de colaboradores y siempre dar es mejor que recibir. Así que muchas gracias, doctora. Bueno, estas dos últimas personas fueron Juan Diego García, creador de su propio emprendimiento y también Carlos Esteban García. Ellos nos dieron sus palabras. Y Liliana está en nuestros corazones, en los corazones de los emprendedores que fueron impactados por ello. Yo quiero aprovechar este momento para leerles el mensaje que deja en nuestra caja de comentarios de Facebook Pablo Santos Ramón, de Finactiva. Extrañamos mucho a Lili en el ecosistema del emprendimiento. Un hada madrina de miles de emprendedores incluyéndome. Bellísimas las palabras. Y después de escuchar estos emotivos mensajes, llegamos a la parte final de este homenaje a Liliana, de parte de Florentino, su esposo, y de nuestro programa de televisión de Gozos en tu Mundo y nuestra maratón de emprendimiento. Siempre con la gratitud eterna por su legado, fue una mujer que trascendió y que siendo ejemplo para las futuras generaciones dejó una impronta grandísima en todos nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este sentido homenaje. Hasta pronto.